qué tal nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otro vídeo review más en el cual les comento y les muestro mis automóviles de colección y ahora vamos a revisar dos autos de la marca hot wheels que son dos autos dos autos propios de la marca hot wheels y bueno se trata de una limusina y un camión de reparto y en esta ocasión vamos a revisar a los sentinel 400 limo y al cool one ambos versión hot wheels bueno vamos a vamos a revisar uno por uno bueno vamos a empezar por este por la limusina sentinel 400 limo bueno vamos a ver que es una limusina modificada como ustedes pueden apreciar vamos a ver que esta limusina el color que presenta esta limusina es el color rojo rojo oscuro podemos ver que tiene podemos ver que tiene cristales que los cristales de las que los cristales de las ventanas tanto del parabrisas como de la ventana trasera en las laterales son de color dorado podemos ver qué podemos ver ahí que tiene un objeto decorativo en color en color en color plateado cromado podemos ver ahí bueno no tiene luces pero podemos ver que su parrilla es completamente cromado plateado bueno podemos ver ahí un otra otro objeto decorativo acá en cromado plateado también también tiene cromado plateado en las en las llantas y las llantas traseras están ocultas así que no se ve muy bien no se ve muy bien y bueno podemos ver qué podemos ver qué tiene aquí el parachoques en cromado plateado las luces traseras en cromado plateado también tiene grabado el parachoques el espacio para la placa matrícula placa patente podemos ver que las podemos ver que está decorado con los grafitis de unos edificios en ambos costados como ustedes pueden apreciar en el en el vehículo y bueno muy muy bonita hasta esta limusina y bueno si las ruedas se deslizan perfectamente sin inconvenientes y bueno ahora vamos a dejar esta un lado y vamos con el camión bueno vamos a revisar este camión este camión se llama cool one y bueno podemos ver que su color es el plateado el color que está presente en este modelo podemos ver que tiene un grafiti en color celeste de flamas que el cual dice el nombre hot wheels el la marca de los la marca la famosa marca de autos a escala filial de la compañía mattel y bueno podemos ver que debajo del nombre hot wheels dice die cats delivery que quiere decir reparto de autos a escala y bueno podemos ver que y debajo podemos ver que tiene una raya en color rojo bueno podemos ver que tiene sus tubos de escape sus tubos de escape que son ocho cuatro en cada lado podemos ver que tiene un sobre un sobre cargador o sea un super cargador dos super cargadores de color plateado por la parte por el lado del de la carga en que están montados sobre el techo y bueno podemos ver que tiene su 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 parte frontal podemos ver que tiene sus luces y su parrilla en cromado también su para choque podemos ver que tiene sus sus ventanas en color rojo la ventana del la ventana izquierda la el parabrisas izquierdo podemos ver que está abierto y bueno podemos ver que se puede ver se pueden ver el asiento del conductor el manubrio también se ve en color rojo no tiene no tiene asiento de acompañante tiene uno solo y bueno también podemos ver que tiene que tienen cromado plateado las llantas aunque hay algunas que vienen que tienen deterioro y bueno como ver acá la parte que la parte la parte trasera que tiene moldeada su su puerta la puerta de la carga y también la tiene también en su parachoque trasero muy muy bonito y bueno también rueda sin problemas este este automóvil este camión y bueno ahora vamos a volver a juntarlos ya que hemos revisado ambos y bueno se los voy a recomendar 100% a todos los fanáticos de la marca hot wheels estos dos autos y bueno y también decirles que también decirles que esto también los tengo desde hace más de desde hace más de 10 años y bueno y bueno con esto cierro este vídeo review recuerden por favor de comentar dar su me gusta suscribirse activar las notificaciones y también compartir todos mis vídeos reviews y ahora con esto cierro este vídeo nos vemos en otro en otro más y con esto me despido adiós camifuera chao